Viernes, viernes, 15, señoras, señores, mitad, mitad ya de este quinto mes del 2020, cerrando la octava semana de encierro por el COVID-19. Pues ya estamos con toda la actitud. Viernes, como diría mi querido Roger Rodríguez, gracias a Dios, es viernes. Y este es su programa, Los Sobrevivientes de Survival. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, toda la gente que se conecta y que está permanentemente ahí entrando al país y compartiendo, muchas gracias. Yo soy Bulmaro Ponce. Hoy tenemos invitadas a mi querido Lito. ¿Cómo estás? Preséntanos, ¿quién está con nosotros, por favor? Antes que nada, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Este es el programa, Los Sobrevivientes, como ya bien lo comentó mi querido Marito. Y pues bueno, mi nombre ya lo conocen. Y antes de todo, saludo con gran gusto y gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros hoy, precisamente, 15 de mayo, Día del Maestro. Y digo, ella ha tenido muy buenos maestros de canto, entre otras cosas, pero ella es muy buena cantante, ha estado en muchos reality shows, ha participado en diferentes teatros del pueblo, festivales, concertos, etcétera. Siempre ha estado muy, muy en esta parte musical, aparte de que se es muy buena cantante y es Lluvia Vega, señores, que está con nosotros el día de hoy. Lluvia, bienvenida. Hola, hola, chicos, muy bien, pues muy contenta de estar aquí este día del maestro, aunque yo no soy maestra, pero muy contenta de estar aquí con ustedes, disfrutando un ratito de la charla, de las pláticas y claro, pues de la música también. Perfectamente. Oigan, allá abajito la señorita Nayeli Vázquez Solís, que bueno, ya saben que colabora con nosotros. Y al ratito le trae, vas a ver Lluvia, ¿te gusta la cocina? Sí, claro que sí, me encanta. Al ratito te van a platicar de una receta extraordinaria para que vayas ahí apuntando tu, vayas alistando, mejor dicho, tu papelito y tu pluma. Oye, Lluvia, pues tenemos mucho que platicar contigo. Me platicó Leo, ya te conocemos, por supuesto, pero me platicó Leo que estuviste en La Voz México. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? Claro, pues fíjate que estuvo muy padre, es una experiencia muy bonita el estar en los realities, porque aparte no es solo, bueno, aparte sí es una plataforma muy importante para nosotros, pero precisamente hablando de este día tan especial que es el Día de los Maestros, precisamente es una escuela para todos nosotros porque tenemos a los vocal coach, no solo a los artistas, sino realmente a los maestros que nos están enseñando, que nos están apoyando. Y yo al menos en cada reality he aprendido algo de cada uno. Siento que he crecido porque ellos tienen demasiado conocimiento. Entonces, es una experiencia para aprender, obviamente, para que te desaconocer, pero más que nada para aprender. Claro. Oye, tu coach en esa ocasión sí fue Espinosa Paz, ¿verdad? En México sí, 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 sí. Y en Estados Unidos, yo me quedé en el video que todos voltean la silla, e inclusive creo que tuviste una muy buena relación con Alejandra Guzmán. Ella, este, sí te prometió, digo, te prometió que iban a cantar juntas y sí cantaron juntos. Bueno, nosotras cantamos antes, de hecho, cuando estuve en la Voz México, que me invitó a cantar en el Auditorio Nacional, cuando estaban haciendo el tour con Moderato, yo canté con Alejandra Guzmán. En la Voz México, yo, digo, perdón, en la Voz U.S., yo estaba con que me iba a ir con Alejandra y al último terminé yéndome con Carlos Vives, ¿verdad? Pero la verdad es que se portaron muy bien todos conmigo. Oye, bueno, vamos por partes, como dirían. Acá en México, Espinosa Paz, ¿cómo fue tu convivencia con él? ¿Cómo es como persona? ¿Cómo es como maestro? ¿Y cómo es como artista también? Mira, yo creo que todos tienen su personalidad, ¿sabes? Algunos son muy tranquilos, muy concentrados, otros a lo mejor están más alocados, ¿verdad? Pero Espinosa Paz es tranquilo, muy en lo suyo. A él háblale de la música y lo tienes contento. Él ama la música, él ama compartir lo que hace. O sea, él siempre te quiere mostrar su trabajo. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Que quiera compartir con los demás lo que él hace, su trabajo, componer y todo eso. Así que es una persona linda. Lo padre es de que puedas conocerlo como persona a todos los artistas. O sea, todos tienen su historia, todos tienen un inicio, un batallar, como todos. Entonces, pues, te hace más querer echarle más ganas, ¿no? Para salir adelante. Claro, por supuesto. Oye, Yuvia, tienes ya, tienes, estoy viendo aquí a la venta tu disco. Bueno, tienes varios, tienes ya varias canciones. Tienes varios álbumes. Sí. Sí, gracias a Dios. Fíjate que... Conocimos con el Déjalo conmigo, ¿no? Que ya habías cantado. Lo has cantado con nosotros. De hecho, todavía tengo ahí el disco. O sea, todavía lo tengo. Creo que me lo, tuve la dicha de que me lo firmara, me lo autografiara Yuvia. Está por ahí, Déjalo conmigo, El Arcón de Mis Recuerdos, que es otro de tus álbumes que también tenías. Y por ahí, no sé si, digo, ya hay algún otro que nos puedas comentar. Pero, digo, finalmente siempre has estado trabajando. Gracias a Dios. Y fíjate que hemos estado yendo y viniendo, tanto en Estados Unidos como en México, vigentes lo más posible para tener atenta la música. Y fíjate que este año, como todos, teníamos muchísimos planes. Entonces, gracias a Dios, ya también tenía algunas presentaciones para México. Obviamente, pues, se tuvo que posponer, nada más. No, no se canceló, gracias a Dios. Así que ya para, como en agosto, nos estaremos viendo allá en México también, en vivo y a todo color. Correcto. Entonces, y pero mientras estoy trabajando, estoy armando. Lo que acabo de sacar es un sencillo, no el disco completo. Estamos armándolo poco a poco. Tú sabes que ahorita con las condiciones, pues, está difícil. Entonces, decidí hacerlo de esta manera. Ir sacando sencillo por sencillo. Ahí tengo varias canciones ya que se están, que ahí están. Nada más es cuestión de tiempo. Primero darle vuelo a una y después la otra, ya sabes, ¿no? Entonces, estoy muy contenta trabajando. Ya llevo completos los álbums. Son cuatro, sí, son cuatro álbums. Cuatro álbums y tengo varios sencillos. Varias, ¿cómo se llama? Que he grabado con algunos compañeros también, que en sus álbumes han salido. Y, bueno, ahora este proyecto que es estar grabando canciones, este tema que se llama Silencio, es de una compositora amiga mía, Nancy Castro, que es una gran amiga cubana. Ella me ofreció su tema al lado de grandes productores musicales. Se hizo este tema y ahorita se están trabajando otros cuatro, cinco temas más. Más aparte, otros dos que ya tengo yo, este, de mi lado. Así que, pues ya, de verdad, sí hay trabajo, sí hay material para sacar. Oye, y más aparte, todo lo que haces en redes sociales. Siempre estás muy presente en todas las redes sociales. Me queda lluvia. Haces tus TikToks, haces tus videos. Haces, digo, está padre que te estés como metiendo más en este tema, ¿no? Sí, fíjate que batallé muchísimo para el TikTok. Me encanta verlos. Desde cuenta que todavía no les sé mucho, ¿verdad? Pero dije, bueno, yo sé que no tengo que hacer exactamente todo lo que hacen los demás. Así que, dije, voy a subir lo que yo soy, ¿no? O sea, subo videos chistosos de repente, subo de mis perros porque yo soy amante de los animales. Ahorita estoy subiendo la historia de mi hija perruna, camellia, que lleve una semana y lleva cuatro operaciones. O sea, cosas así. Y a la gente le gusta que le cuentes el día a día, ¿no? Entonces, ahorita, en cierta forma, te estoy enseñando mi habitación. Este es mi cuarto. Ah, ¿verdad? Es que ya conocen el cuarto. Ya conocen el cuarto verde. Ya conocen el cuarto verde. Entonces, ahora es el cuarto azul. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo te encontramos en el TikTok? Lluvia Vega Music. Así están en todas mis redes sociales. Estoy en Snapchat también para la gente que todavía lo sigue usando. A mí me encantan los filtros de ahí porque están muy chistosos. Y los uso y los aplico también en el TikTok. Estoy en Instagram igual, Facebook, Twitter, el canal de YouTube. Entonces, estoy como Lluvia Vega Music. Lluvia Vega Music. Sí, la verdad es que sí. Sí he visto algunas de tus publicaciones. Y pues está muy padre que estés muy metida en este tema. Porque fíjate, con esto que pasó del coronavirus y que muchos están en casa, están metiéndose en las redes sociales o están haciendo algún live stream desde casa para poder dar algún show precisamente a sus seguidores, ¿no? Sí. ¿Piensas hacer algo así para el video, Miquel Lluvia? Bueno, fíjate que sí. Y sí he hecho, la otra vez hice un en vivo y me pasé como dos, tres horas cantando. Haz de cuenta que hice una hora en mi página de Facebook. Perdón, otra hora en mi página personal de Facebook. Y la otra hora me la aventé en el Instagram. Entonces, y aparte invito a mi mamá porque a mi mamá le encanta cantar. Y le digo, ándale, vente, vamos a cantar. Entonces, sí, subo videos así también. Digo, ese fue el en vivo. Tengo planeado hacer esta semana otro en vivo. No me gusta saturar de a veces de los en vivos precisamente por lo mismo. Porque a veces la gente dice, ay, ya hizo lo mismo. Pero estoy haciendo, haz de cuenta que estoy sacando todo el material del baúl, ¿no? O sea, fotos de mis sesiones de esas que se quedan ahí guardadas, bien bonitas y que no las sacan. Entonces, digo, ay, bueno, los voy a subir, ¿no? Cosas así, te digo, de mi casa. Digo, no creo que me quieran ver en chanclas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, puede ser. Bueno, mira, de hecho, ustedes son los primeros que ven mi cuarto. O sea, aquí está mi cuarto. Normalmente siempre hago todas las entrevistas en el cuarto verde, porque ya le puse un cuarto verde. O las en vivo los hago en la sala, que es la habitación rosa. Porque a mi mamá le encanta el rosa. Y a mí me encantó el azul. Así que, pues, mi cuarto, mi casa está un poco colorida. Es como la Naye que tiene ahí. Mira, tiene su cuarto. Ella transmite de su cuarto rosa, precisamente. Ahí está. Ah, sí, mira. Tú muy bien. Ya encontré tu Snapchat. Creo que ese es el que comentaba. Digo, tu TikTok. Aquello es el perrito, ¿no? Sí. Ese, ella, bueno, es perrita, ¿no? Sí, es perrita. Sí, fíjate que, haz de cuenta que mi perrita, ella tiene, bueno, sí, desde que la tuve, ella me llegó bebé, chiquita, ahí a la casa. Y es una perrita muy hiperactiva. Entonces, haz de cuenta que es muy inquieta. Y cada celo le daban embarazos psicológicos. Yo dije, ay, pues, está loca, ¿no? Nunca había tenido un perro así. Ya lleva dos años, ya lleva un año, casi dos años, que le empiezan a dar ataques como epilépticos. Entonces, yo, normalmente, un chihuahua, pues, por los nervios y todo eso, tienden a tener este tipo de ataques. Pero yo a ella no le encontré ningún patrón. Porque ella no es agresiva, no es, se estresa, pero no es, es muy sociable. Creo que es la más sociable de mis cinco perros. Entonces, se me hacía muy raro que le dieran esos ataques. Entonces, la llevé al doctor y me dice, y ya cuando le empiezo a platicar, le digo, oye, es que yo no le encuentro ningún patrón. O sea, no es de que haga un coraje y le da el ataque. Entonces, le llevo la cuenta, ya sabes, ¿no? Como vi el mamá, pero una. Entonces, ya cuando le digo que ella le dan embarazos psicológicos, me dice, es que tiene un problema hormonal. Necesitas operarla, esterilizarla, para que se le calmen esos ataques. Precisamente la operé, nada más la esterilicé. Pero es muy, como te vuelvo a decir, es muy inquieta y no me creía el doctor. Entonces, estaba abriendo y abriendo y abriendo las heridas. Entonces, lleva cuatro en una semana. La esterilicé. Lleva cuatro porque es muy inquieta y le tuve que poner el cono aún así. Pero ya, de cuenta, la última fue de, ya no se tocó, pero ya trae muy lastimada su herida y no le está cicatrizando bien. Entonces, ahí la tengo como bebé, cuidándola a la pobre. Tengo un perrito más viejito que también le tengo que dar su medicamento. O sea, que yo me ocupo todo el día, todo el día en ellos. Ahorita soy feliz porque los puedo atender muy bien. Sí, porque regularmente no estás, ¿no? Estás trabajando. Sí, pero siempre los dejo a mi mamá. A Camelia, a ella sí, ella sí me la llevo a veces de viaje. Si es sobre todo en carretera, ella es buenísima para viajar conmigo. Entonces, ahí ya me la puedo llevar. Pero los otros no. Ok, pues, bueno, pues amante de las mascotas, de los animales, Lluvia Vega. Otra virtud más, precisamente, ¿no? Sí, ya sé. Oye, Lluvia, y aparte de los perros, ¿cómo te trata ahorita todo eso del coronavirus? Acá nosotros llevamos ocho semanas con esta que está terminando. Arrancamos la semana del 14 de marzo. Entonces, bueno, ya estamos hablando de la octava semana. Pero hemos estado platicando con todos los invitados que hemos tenido a lo largo de estos prácticamente ya dos meses. ¿Cómo va el encierro? Porque, bueno, hemos tenido aquí a gente que se dedica a la comedia, gente que se dedica igual a los negocios, etcétera. Y, pues, en general, no todo el mundo la está pasando bien. ¿A ti cómo te está yendo y qué planes tienes? Pues, mira, la verdad es igual estar... A mí, estar encerrada como tal no es lo difícil, sino el hecho de trabajar, de cantar, ¿sabes? Entonces, pues, o sea, por ejemplo, yo cuando no tengo mi tiempo para descansar, mi tiempo regular, yo soy feliz en mi casa encerrada, como lo ves. Pero obviamente ya llega un momento que dices, ya estuvo, ¿no? O sea, ya quiero salir, ¿no? Por ejemplo, ver a, no sé, a mí me encanta ir al cine. A mí me encanta ir a, no sé, a echarme un cafecito, a platicar con mis amigas, a ir a las compras, ¿no? Entonces, todas esas cositas, híjole, sí, como que, ¡ah, ah, cómo le hago! Entonces, te digo, yo lo que yo he enfocado mi tiempo aquí en casa es obviamente ayudándole a mi mamá, gracias a Dios. También ella, la he podido, hemos podido convivir más, más tiempo. Todas las labores del hogar, digo, como te digo, a mí me encanta cocinar, yo le ayudo en la cocina. Yo también me pongo a limpiar, como vi la ama de casa aquí. De verdad, o sea, yo soy feliz atendiendo a mis perros y en mis ratos me pongo a hacer música, como te digo, que seguimos trabajando en casa. Sigo trabajando en casa, entonces, seguimos, sigo trabajando vía teléfono, vía, este... Videollamadas, videollamadas, exacto. Haciendo música, editando, planeando todo. Entonces, sí, sigo trabajando, pero a la vez estoy aquí haciendo cosas. Entonces, ya sabes, ¿no? Sacando mil cosas de esos cuartos que tienes mil cuchitriles ahí, ándale. Mil cosas que ya no sirven, o sea... Exacto. Como cartas de novios, como cosas que ya no sé... Ay, no sé. No, esa la tengo en la pauta. Ay, no es cierto. Ya québan las... Ay, no, no es cierto. Oye, algo que te voy a decir, ¿esta cuarentena qué te ha dejado? ¿Qué has aprendido, aparte de estar en tu casa y hacer como precisamente los que haces que muchos hacen, no? ¿A ti qué te deja? O sea, porque muchos nos han comentado de que han tenido momentos de reflexión, han visto como otro tipo de cosas para más meditación, etcétera. ¿A ti qué te deja esa cuarentena en casa? Fíjate que, más que nada, antes de la cuarentena, yo estaba todavía en un lapso un poquito medio inquieto. Tenía algunos problemas personales, estaba inquieta, como cualquier persona, ¿no? Que llega un momento en que se estresa y quiere un espacio. Siento que me hacía falta un espacio espiritual. Entonces, poquito antes de empezar la pandemia y toda la cuarentena, alcancé a ir a un retiro de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, y luego ya te queda el encierro, como que me quedó un momento tranquilo. O sea, lo pude tomar bien, yo creo que por ese retiro que tuve, que tomé. Entonces, como que sí estoy en un momento reflexivo, reflexivo, perdón, tranquila, muy a gusto, la verdad. O sea, he aliviado también muchos de mis, ya a veces que nos enfermamos psicológicamente. Yo normalmente me enfermo mucho de las alergias. Ahorita, mira, estoy tranquila, feliz, a gusto. Duermo muy contenta. Me pongo a leer, me pongo a ver películas, porque me encanta ver películas. Tengo tiempo para mí, ¿sabes? O sea, no todo el tiempo es, es este, siempre estoy, ay, a ver, déjame, me voy a tomar una foto, voy a hacer esto, voy a hablar con no sé quién, voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que digo, ahora un tiempo un poquito para mí, sin dejar, obviamente, las redes sociales, pero como que, un poquito, como yo, más relax, ¿no? O sea, en chanclas, sin tanto maquillaje, sin tanto peinado, sin tanta extensión. Ahorita no traigo extensiones, o sea. Es lo que estoy viendo, que sí, hubo producción, hubo producción. Perdonas a nosotros, ¿no? Ay, sí. No, mira, para hacer entrevistas, sí me maquillo, obviamente, pues imagínate, me vas a ver con ojeras, pues no, ¿verdad? Pero dije, pues ya llevo varios días sin ponerme pestaña, ¿por qué no me la voy a poner? Pues sí, pues que tiene, para no perder la costumbre al 100, ¿no? Ya sé, no, no, pero sí, es un momento en el que me he dado cuenta que las cosas siempre pasan por algo, a veces tú no quieres apresurar las cosas y tienes mil planes, y ya ves, el tiempo, el tiempo te cambia todo, ¿no? En lo que crea cada quien, entonces siempre hay alguien, algo que va, que cree en el destino, en la religión, en el Señor Supremo, en lo que tú quieras creer, hay algo ya destinado para ti, entonces lo único es seguir perseverando, seguir trabajando, porque pues eso, eso siempre hay que hacerlo, pero los caminos se van dando por sí solos, entonces si aquí sentada, he podido producir, he podido hacer cosas, ¿para qué me estreso, verdad? Oye, yo ya no eres como muchos jóvenes que están ahorita con la onda de esta, de la fiesta COVID, y que ya quieren salir, ¿sí escucharon eso tan loco que se está desatando ahora en las redes, precisamente ustedes que están más en las redes? y la gente que te sigue, y los chavos, muchos chavos que nos ven, ¿qué mensaje les das a eso precisamente? No sé si supiste, están mandando unos audios, en donde, bueno, como en Suiza supuestamente lo hicieron, lo hicieron en otros países, que como de todos modos te vas a enfermar, que es mejor, pues de una vez enfermarte, y de una vez adelantar las cosas, y entonces por eso te invitaban a una fiesta acá en México, no daban la dirección, pero te invitaban a una fiesta, en donde, bueno, pues de una vez, te aseguraban que iban ahí, por lo menos 20 infectados, y de una vez, ¿qué te dieran? ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos chavos estaban cayendo, y muchos chavos estaban preparados para ir a la fiesta. No, mira, yo creo que, sí, yo soy una persona que me gusta ser alegre, y fíjate que encontré otra dinámica más padre, para comunicarme con mis amigos, o sea, este tipo de videollamadas, de videoconferencias, a veces, es más, a veces, estás aquí, ahorita que he estado aquí, bueno, obviamente ya por la pandemia no, pero a veces cuando estoy más tiempo en casa, es cuando menos veo a mis amigos, entonces, el medio de comunicación, que es el teléfono maravilloso, es una forma para mí muy importante, de comunicarme con mis seres queridos, con mi familia, tengo familia también en Phoenix, en otros estados, allá en México, en Morelia, en Guanajuato, entonces, con ellos me contacto, o sea, esa es una forma que yo siempre le he ocupado, ¿no? Comunicarme vía telefónica, y las fiestas, mira, yo por más que me veas así, toda la gente, todo lo que tú quieras, creo que yo soy más, este, más palabra que hechos, ¿no? Entonces, no soy de las que hago tantas fiestas, ni nada, a veces sí se me antoja, pero mira, ¿quieres tomar? ¿Es lo que se te antoja? ¿Quieres tomar? Le digo a todos los que nos escuchan, ¿quieren tomar? Cómprate una botella, cómprate una cervecita, ¿no encuentras cerveza? Ok, una botellita de vino, y tómatela con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo mayor, con tu, tú solo, tómate una copita, y desestrésate, si eso es lo que quieres, un café con piquete, si quieres, ¿no? Este, ¿quieres cantar? Ponte el karaoke, invita y haz una conferencia, y ponte a cantar, ¿no? Entonces, hay formas de divertirse, no necesariamente tienes que estar, haciendo esto, yo creo que hay que ser responsables, con uno mismo, porque, si yo me enfermo, yo voy a contagiar a todos mis seres queridos, que estén alrededor mío, yo no salgo, te lo juro, o sea, a veces mi mamá me dice, oye mija, no me quieres acompañar al súper, hay paquete de oríes, le digo, no mamá, no muchas gracias, ¿no? o sea, yo le digo, no te preocupes, yo estoy feliz aquí, o sea, estoy a gusto, digo, ya han dado caso que mi mamá me diga, oye, me siento cansada, ve tú, ok, ¿no? Con sus debidas precauciones, y las fiestas, yo creo que no, o sea, yo creo que, esa es una baja autoestima también, decir, ay, bueno, me voy a morir, pues todos nos vamos a morir, pero, ¿en qué condiciones te quieres morir? ¿no? Exactamente, sí, y para qué adelantarlo además, ¿no? Si no te toca todavía, yo creo que. Si no te toca, no, mira, aquí, ahorita, lo que he escuchado yo aquí en Ciudad Juárez, es que todavía hay unas altas cifras todavía de, de, de infectados, y la gente dice, ¿por qué? Si en el paso, que aquí está cruzando, todavía ya supuestamente ya bajó, y ya se están abriendo tiendas, entonces dicen, pero ¿por qué en Ciudad Juárez? ¿no? O sea, ¿por qué en todo el estado no, y nada más en Ciudad Juárez? Lo que pasa es que hubo una irresponsabilidad también, creo yo, ¿no? O sea, yo todavía checo, y haz de cuenta que las calles llenas de carros, o sea, es una irresponsabilidad, es mucha irresponsabilidad, y, 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 y por más que queramos, no todo el mundo toma conciencia de las cosas, que si, que si son mentiras, que si no son mentiras, que si muchas cosas son exageradas, o no son exageradas, yo creo que, simplemente por valorar tu vida, te cuidas, si eso no es cierto, ¿no? Exacto. Oye, Lluvia, la música ranchera es tu pasión, ¿verdad? Claro. Oye, tu canción favorita, ¿cuál es? Ah, jajajaja. No hay muchas, ¿no? Este, híjole, sí, mira, a mí las que me llegan son esas, como de Juan Gabriel, esas para cortarse las venas, sí, no, es que las, yo crecí con las de Juanga, yo crecí con las de Juanga, entonces, a mí me pones una de Juan Gabriel y me vuelvo loca, pero es que yo creo que depende del estado de ánimo, sí, es que todo depende del estado de ánimo, a veces se antoja escuchar unas de Vicente, a veces se antoja escuchar unas de esas de Rocio, ¿y cuáles son las que más te gustan cantar? A mí me gusta mucho cantar las más populares, las más regionales, o sea, de esas, no sé, Aires del Mayá, de esas canciones bonitas, viejitas, así, tipo los laureles, este, no sé, Caminos de Michoacán, o sea, Cuatro Meses, bueno, de esas tradicionales clásicas, ¿no? Pero ya, esa con la que cantaste precisamente en la voz, allá en Estados Unidos, la de Volver, Volver. Ah, claro, me encanta. Muy buena. ¿Mándale? Muy buena, digo. Sí, la verdad es que, haz de cuenta que, gracias a Dios, en este, en este reality, a mí me dieron la oportunidad de, de, de cantar, pues, de hecho, casi todas las canciones fueron, del género mexicano, vernáculo, y aparte me dieron opciones, o sea, fue que, fue que me respetaron lo que, lo que soy, no, no fueron mucho de, ay, bueno, te vamos a poner de, eh, grupero, norteño, de banda, y así, no, fue como que muy, muy mexicano, y eso se los agradezco mucho, me dijeron, oye, mira, de hecho me querían dar, me acuerdo, creo que era la de, y nos dieron las 10 y las 11, y les dije, ay, y le digo, mira, pues sí, te la canto, pero, para empezar, no es una canción mexicana, claro, entonces, yo, sí, sí, este, dejaron que yo les pudiera, a explicar, porque obviamente, la mayoría de la producción no era mexicana, ¿no? Entonces, ellos me dicen, tú sabes más de tu cultura, entonces, te vamos a dar opciones, y obviamente, pues me ponen unas de José Alfredo Jiménez, me ponen Volver, Volver, y yo digo, no, pues esa es así, esa sí, de ahí soy, de ahí soy, echen mesas, esas sí me gustan, y obviamente, pues los guapangos, yo los disfruto demasiado, o sea, me encantan los guapangos, y creo que en este reality, me dieron la oportunidad, de, de, expresarme vocalmente, de una manera, muy importante, y de hecho, yo misma me sorprendí, porque hubo unas, unas cosas que, que yo todavía no, no sentía, o no sabía que era capaz de hacer, ese tipo de, de, de falsetes que me dijeron, haz esto, yo, no sé, sé hacer el falsete básico, ¿no? No, pero es que tienes que hacerle así, y yo, ah, la fegada, pero ¿cómo? O sea, para mí es difícil, pero hazte cuenta que, los maestros que te ponen, son tan buenos, que, yo me acuerdo que yo, ya me habían dado, esta canción que, canté, crucifijo de piedra, y yo ya, ya me la sabía, pero hazte cuenta y me dicen, súbele, o sea, lúcelo, luce más tu falsete, y yo, a la fregada, pues yo lo sé hacer normal, ¿verdad? Entonces me dijeron, hazlo, no le tengas miedo, y yo, bueno, llega uno de los, de los maestros, y me dice, lluvia, hazle así, así, asá, me lo dijo como si, mira, estira tus brazos, levanta las manos, y párate, y yo, en serio, tan fácil, así de fácil, quieres que lo haga, sí, entonces lo apliqué, y luego, luego dije, guau, o sea, nada más es técnica, te digo que cada día uno aprende, yo ese día aprendí, una técnica nueva, siendo que yo decía, yo ya sé cantar guapangos, y resulta que vino alguien, que ni siquiera es mexicano, y me explicó la técnica, para hacer otro tipo de, para lucir mis falsetes, ¿no? Entonces, pues yo lo, yo lo agradezco mucho, aprender más cosas. El aprender, el aprender, y aprender, y aprender, y aprender muchas cosas, me queda llovía, yo creo que siempre, es bueno, ¿no? Y siempre se aprende algo nuevo, bueno, por ejemplo, en el tema de la, el tema de la música, pues es muy general, el tema que, o la música que menos oyes, o que menos te gusta. Híjole, no me gusta mucho escuchar, la bachata, porque yo no sé bailarla, ni cantarla. No, no, la bachata no es, ni fuerte, ni el duranguense. No, no es mi fuerte. ¿Qué piensas de los, estos corridos tumbados, que apenas están sonando, como de Natanael, no sé qué, hay un chavo que se llama Natanael, creo, si no me equivoco. fíjate que ayer escuché la, la entrevista de, que tuvieron ahí un conflicto con Pepe Hilar, ¿no? Y todo ese rollo. Y la verdad, no tengo ni la menor idea de qué, de qué sonido especial tenga esa música, no he escuchado nada de eso. No, no lo he escuchado. Estás escuchando mucho, pero, sí, dime. Digo, he escuchado corridos, o así alterados, esas cosas, no sé si sea lo mismo, no, no tengo la menor idea. No, no, cambia, cambia, la verdad es que es como más lento, es como una, una combinación entre banda, con un poco de este, de hip hop, y de rap, y hay una, una mezcla medio rara, la verdad, ¿no? Y por eso le dicen que son los corridos tumbados, así, los conocen, ¿no? De Natanael, se ha vuelto muy famoso, la verdad, yo escuché, hay como dos, tres canciones que son muy famosas, si las has escuchado, y este, y dices, bueno, cada quien ya en gusto se rompe en géneros, es como lo que apenas pasaba, ¿no? El reggaetón también, que también costó mucho trabajo para que la gente lo aceptara, pero al final todo el mundo les gusta, y todo el mundo, bueno, no puedo creer que todo el mundo, pero mucha gente lo baila, ¿no? Y dices, bueno, ok, oye, por ejemplo, en la cuestión de la música ranchera, contigo, yo vi ahorita, pues ya sabemos que estuviste en reality y todo, pero trabajando, ya nos comentaste todo lo que estás haciendo ahorita, me enteré de que ibas a estar en la Feria del Caballo, se suspendió, ¿no? Esto fue también el tema de que se suspende la Feria del Caballo, bye, dije, bueno, ¿esto se pospone? O sea, bueno, ¿vas a estar presente o estás, el mismo cartel o el mismo, los mismos artistas confirmados para la Feria del Caballo de este año? ¿Se van a pasar para el próximo? Sí, mira, ya, ya este, ya lo planearon, obviamente, pues es algo que no, no se tenía, pues en cuenta, que iba a pasar todo esto, entonces ya se reagendó, lo, van a, van a pasar las fechas para junio, no, julio, julio, agosto, más o menos, van a ser la, la, la feria, entonces, más o menos a mí me toca como los primeros de, de agosto, va a ser un domingo, lo, lo que sí es que se, en, va a ser un domingo, eh, va a ser los, de los primeros de, de domingo de, de agosto, entonces, sí, ya está reagendado, sí vamos a, a asistir, primero Dios, que todo esto también pase, yo me imagino que ya para, para esas fechas ya, todo el mundo está más tranquilo, ya pasó lo difícil, ¿verdad? Entonces, pues primero Dios, que todo se dé, bien, entonces, ahí nos estaremos viendo, aproximadamente, como en agosto, y espero que los pueda saludar, también personalmente a ustedes, padrísimo, nos encantaría, sí, la estación, la estación sería padrísimo, solamente una duda, una duda nada más ya, este, vas a estar en el teatro, que se le conoce ahí como teatro del pueblo, creo, o vas a estar en, en Palenque, voy a estar en el teatro del pueblo, ok, para que todo el mundo tenga acceso ahí, para, para poder asistir, ahí vamos a, a, a cantar, con mariachi, y, este, bueno, de lo, de lo nuevo, de lo de canciones de mis producciones, y obviamente de lo que, de lo que ya hemos, escuchado, algunas canciones que hemos cantado en los realities, y obviamente canciones que la gente quiere escuchar, también a mí me encanta complacer a la gente. Oye, yo bien, y hablando precisamente de complacencias, antes de irnos ya con la receta de Naye, nos cantas un pedacito de lo que tú quieras, claro que sí, como ustedes quieran, yo les canto, ahora le va, ¿cuál quieren? Ustedes díganme, a ver, a ver, es que hay varias, ¿qué te gusta aún así de dolor? No, como de dolor, es viernes, es para estar alegres, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues entonces, tú dime, a ver, ¿qué te gusta de nuevo? Un reggaetón, ¿no? ¿Por qué no? Un reggaetón, ¿no? Acá. A ver, ¿le toma una ranchera entonces movida? Híjole, este, de Juan Gabriel está, bueno, no ranchera, es canción, está la de Noa Noa, está la de Bésame, o Dame Salud Un Beso, está la de, pues no sé si querida sea movida, no, querida no es movida, ¿no? No, no es movida esa. Nos tenemos varias, de Juan Gabriel hay muchísimas, ¿no? Muchísimas que, ya sé, que la de Juntos, esa puede ser también, que es con, hace un dueto con Rocío Durcal, está también la de, bueno, y de. A mí me gusta mucho de Juan Gabriel, digo, bueno, si me permiten, ahí les voy a cantar un pedacito, ay, aquí estoy ahí, bien, muy bien, eh, de, bueno, esta me gusta mucho, se llama, eh, déjame, cuando quieras déjame, déjame la soledad, no tengo ningún temor, estoy acostumbrada a estar completamente sola, sin ningún amor, yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber, nunca he estado enamorada, si una vez yo quise, no recuerdo a quién, déjame, cuando quieras, déjame, 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 que me importa si te vas, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras, hazlo ya, eso, muy bien, y en silencio, imagino que estoy en tu regazo, en silencio, la verdad, está porque escuchen silencio, chicos, ya está, yo traje ya mi, mi, mi agua, ahí sí, ah, hay agua, este plano, ¿por qué no? Pero bueno, ahí está, gracias por la complacencia, lluvia, muy bien, cantas muy, muy bien, padrísimo, lluvia, oye, ¿dónde compra la gente tus discos? Ya vi que hay uno en Amazon, pero todo lo que estás lanzando, ¿están en otras plataformas? Sí, tú puedes encontrar, a todos, déjalo conmigo, y el arcón de mis recuerdos, están en todas las plataformas digitales, algunos de los sencillos que te digo, que los puedes encontrar, que están así solos, tú nomás le pones Lluvia Vega, y está una canción que tú eres mi papá, este, un año más, bueno, todas las que canté en los realities, la de hasta que te conocí, todas esas, Silencio, que es la nueva, está en Amazon, está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, obviamente, pues pueden entrar ahí, a mi canal de YouTube, no tengo video del sencillo, pero está la canción, y aparte pueden checar ahí, todos los videoclips, de mi canal, entrevistas, presentaciones en vivo, todo ahí pueden encontrar, en mi canal de YouTube, y pues, ahí está, en las plataformas, obviamente los discos, ahí también hay una, una, perdón, una página de, como de Lluvia Vega, que la pueden encontrar en mis redes sociales, ahí pueden descargar también, en la música. Ok, padrísimo, oye Lluvia, te tengo que hacer una pregunta, que le hacemos a toda la, toda la gente que está aquí, y, y, ni más que eres mujer, te tengo que hacer la pregunta, ¿tú sabes lo que es, soltar el hervor? ¿Soltar el qué? El hervor. Hervor. ¿Herdor? Hervor. 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 Soltar el hervor. Hervor. Hablando de cocina, ¿eh? Ah, pues, no, no, no sé, no sé, depende. Ok, te hago esa pregunta, te hago esa pregunta, y te lo digo rápidamente, porque precisamente, Nayeli, que nos va a platicar ahorita, la receta que te trae, especialmente para ti, ella siempre dice, esa palabra de soltar el hervor, vamos a esperar, a que suelte el hervor, y entonces yo le he preguntado a un día, oye, ¿qué es eso? Y dijo, usted no sabe por qué es hombre, pero toda mujer sabe. Oh my God. Soltar el hervor. Pues, o sea, me suena, no sé si me suena como soltar el hervor, soltar este, el sazón, no sé, a lo mejor, no, ¿sí? Es más una expresión de acá del centro, suelte la fibra, suelte, suelte, suelte el nutriente de la comida. Es que esa es una palabra de mi abuelita. Era la palabra favorita. Es lo que me imaginé. Ántale. Una expresión, una expresión, yo creo que más del centro de la república, entonces. Muy bien, Nayeli, pues a ver, este, le traes algo padrísimo, a lluvia, para que, para que cocine el día de hoy, y por supuesto, toda la gente que nos está viendo, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hoy es lomo enchilado, porque ayer Lito pidió carne. Ok. Sí, claro. Oh, no, qué rico. Fíjate, nada más, Lito quiere carne, Lito quiere carne y quiere fiesta, ¿eh? Está raro eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que él sí va a ir a las fiestas de, que andan, circulando en las redes. Una cosa es que yo quiera fiesta, una cosa es que yo quiera, pero no estoy tan, no soy tan irresponsable, iba a decir otra cosa, no soy tan irresponsable como para no ir, ¿no? Como para ir a esas fiestas. Para no ir, Para ir, para ir. Me ganó el subconsciente, disculpen ustedes. Ok. Bueno, vamos a ocupar un kilo de lomo de cerdo. Yo siempre lo pido con huesito, porque nos encanta. 9 piezas de chile guajillo, 2 chiles de árbol seco para que suelte picosón, ajo y sal al gusto. Vamos a lavar el lomo de cerdo, y vamos a moler en la licuadora agua con tantito ajo y cebolla. Se lo vamos a añadir al lomo de cerdo con agua, lo vamos a dejar allá que hierva hasta que se consuma el agua. Ya que ya empieza a estar doradita la carne, vamos a moler el chile guajillo con el chile de árbol, con un pedacito de ajo, lo vamos a moler y lo vamos a asonar junto. Ahí lo vamos a dejar asazonar unos 25 minutos 30 aproximadamente, y ya queda listo para comer. Así de rápido. Me encantan las recetas de Nay, porque no tardan en el tiempo, ¿no? O sea, es fantástico eso. Es que es muy rápida la cocina. Sí. Son rapidísimas y buenas. Oye, yo vi, tú estabas platicando que te gusta cocinar y que cocinas muy bien. ¿Tu platillo favorito, el que mejor te salga? Pues, a mí me encanta el chile colorado, acá estilo norteño. ¿Eso cómo es? ¿El chile colorado? ¿Eso cómo es? Sí, de hecho es este, bueno, es que aquí, bueno, les digo los términos porque aquí conocemos el chile guajillo. Bueno, supuestamente, supuestamente el chile guajillo es también diferente, pero bueno, en México a mí me dijeron que es exactamente igual. El guajillo es aquí el chile mirasol, o el chile colorín, nada más que uno pica y uno sí pica. Entonces ya depende de cómo quieres. Entonces, es ese chile igual con cebolla, con ajito, lo hierves, lo coces, lo sazonas, y bueno, es con carne, normalmente es con carne deshebrada y con papas. Y este es un guisadito bien bueno. Ok, pues oye, pues le dé que pica. Digo, se los estoy diciendo, se los estoy diciendo nada más así, obviamente tiene su chiste y el sazón preparado del chile, que es el chiste del sazón. Que pique, siempre que pique. Sí, sí, que pique, que pique. Fíjate que a mí, cuando he estado en otras partes, lejos de casa de mi mamá, empecé a aprender a hacer salsas por lo mismo, porque yo decía, yo necesito comer con salsa, porque algo que pique, algo que no pique, porque la comida te sale diferente. Y luego cuando estás en dieta, lo único que te permiten son las salsas, ¿no? Entonces yo, chale, pues qué hago. No, pues entonces aprender a cocinar salsas. Y esa es la base de toda la cocina mexicana. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Una buena salsa. Oye, Lluvia, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que nos encantó tenerte aquí en estos videos de Zoom que estamos haciendo con toda la gente que no esté tan desconectada de nosotros. Y deseo de todo corazón que todo vaya bien allá en tu casa con tu mami. Y que, pues cuando vengas a México, si no te olvides de nosotros y nos veamos en cabina, ¿no? No, claro que sí. Si me invitan con mucho gusto, ahí estaré con ustedes, chicos. Gracias, gracias por el tiempo. Este, yo encantada de compartir un ratito con ustedes una plática, una charla. Y este, y primero Dios, ahí nos estaremos viendo en México. Y que también todos ustedes estén bien. Muchas gracias, muchas gracias. Mi hermano. Vámonos, señores. Tengan, tengan, por favor, muy, muy excelente fin de semana en donde quiera que se encuentre en su casa. Este, disfrútenla mucho. Disfruten a su familia, disfruten con quienes se encuentren o solitos, ¿no? Disfrútenlo de la manera más sana. Cuídense mucho, por favor, tomen las medidas de prevención que se está recomendando. Nosotros nos despedimos. Gracias, Maru. Gracias, Nayeli. Muchas gracias, Lluvia. Y gracias a ustedes que están aquí con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en su programa Los Sobrevivientes a través de UNE Radio de Grupo UNE Medios. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Adiós. Gracias, bye, bye, bye. Gracias.